Después de seis meses de apasionado amor, y tan solo dos días después de pregonar a los cuatro vientos lo enamorados que estaban el uno del otro, a dar a Molinero y Rodri Fuertes finalizaban, para sorpresa de todos, su relación. La ganadora de Gran Hermano, dejaba de seguir en Instagram a su hasta ahora novio y eliminaba todas sus fotografías de sus redes sociales. Ante los comentarios y rumores acerca de su ruptura, a dar a rompía su silencio para pedir respeto para ambos y confesar, dolida, que ella no había roto con Rodri y que nunca volvería a hablar de este tema, insinuando así que la decisión de terminar su relación había sido del madrileño. Ahora, os ofrecemos las primeras imágenes de Rodri tras su ruptura con Adara. Sonriente y asegurando que te lo agradezco, pero no voy a decir nada, el influencer evita hablar del fin de su relación ni confirmar si tomó él la decisión. Muy discreto, y manteniendo su intimidad en un segundo plano, el madrileño tampoco se ha pronunciado sobre las palabras de su exnovia, aunque, en línea con Adara, Rodri ha pedido respeto para los dos, sí, sí, por supuesto, para los dos creo. Se darán una segunda oportunidad, veremos a la ex de Hugo Sierra sentada en un plató hablando de su ruptura o seguirá en silencio como hasta ahora. Nadie mejor que Adara para saber rentabilizar sus amores y desamores en los platós de televisión. Gracias por ver el video.